La plática es palabra y participación. Recuerda que aquí hemos venido a construir entre todas y todos y que nadie de nosotros es tan inteligente como todos nosotros juntos. Arracha León, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta plática. Y para empezar, yo creo que lo mejor es que, puesto que esto es una charla, en esta plática, yo me acerque para charlar con ellos dos. ¿Es sostenible nuestra forma de vida? Bueno, pues Alfonso recuerda cómo con su abuelo iba a pescar a la manga, pero dices que aquello era una laguna en aquellos momentos, en estado salvaje, y no textualmente, el desastre turístico en el que se ha convertido Alfonso. ¿Qué ha pasado con esa zona? Que yo me acuerdo que iba con mi abuelo en el barco, que era pescador del Mar Menor, iba con él, íbamos a pasar la noche a la manga, porque estábamos a una distancia. Y entonces, estando en la playa de la manga, estabas bañándote y aparecía un conejo salvaje. Era absolutamente salvaje. La última vez que estuve en la manga me prometí que no volvería. Era un desastre. Una sobreexplotación. Todo lleno de hoteles, no podías andar. Un auténtico desastre. Cuando Alfonso era joven, claro, estaba con su abuelo, feliz en un paraíso. Es que esa generación quizás nunca se planteó tener que crear una plataforma como la vuestra, y sin embargo ahora jóvenes, muy jóvenes, han dicho, es nuestro futuro, esto va muy mal. ¿Por qué? ¿Por qué ahora es necesaria? Es que el cambio climático, la verdad es que todavía no sabemos exactamente qué consecuencias va a tener. También va a depender de hasta qué punto actuamos ya o no actuamos, pero puede tener graves consecuencias. Puede tener mayores sequías, cambios en los cultivos de hoy en día. Bueno, ya se está hablando en la Rioja Alavesa como ahora están teniendo que empezar a regar, algo que hasta ahora no tenían que hacer. Y bueno, va a traer grandes cambios. En África seguramente va a llevar a mucha gente a tener que desplazarse de sus países porque van a aumentar las sequías y la gente va a tener que irse con todo lo que luego va a traer también aquí. Pero bueno, lo que te decía es que sí que yo noto una mayor concienciación. Por ejemplo, este movimiento de gente joven me parece absolutamente necesario. Porque ellos sí que en el 2050 van a sufrir. Yo no voy a estar, pero ellos sí. Ahí yo quiero poner un poco el hincapié en que muchas veces, y sobre todo desde las instituciones, están diciendo siempre no reciclar, no utilizar el transporte público. Claro, sí, sí, evidentemente cada uno de nosotros sí que tiene que hacer cosas, pero hay que hacer cambios más profundos si queremos pararlo. Y hay que tener en cuenta que los grandes causantes del cambio climático son grandes empresas y habrá que poner medidas para que esas empresas dejen de contaminar. Claro, nosotros tenemos la responsabilidad de decirles a estas empresas, oye, dejad de contaminar, que nosotros queremos tener un futuro. Séntaros, Eduardo, Joaquín, y así ya directamente os presento. ¿Es sostenible nuestro modo de vida? Bueno, la presentación de Joaquín, la verdad, podíamos estar toda la tarde. Más de 340 programas de televisión, miles de programas de radio. En su tiempo libre, vamos a decir, se dedica a la agricultura, un poco libre. Dice que ha plantado más o menos como un árbol por cada día de vida. Bueno, y si hablamos de divulgación, señores, está con nosotros Eduardo Ochoa de Aspuru, coordinador de medio ambiente en Egibide. Dice él mismo que el cambio empieza por uno mismo, Aldaketa Sure Baitán. Si hay algo que podemos estar seguros de que está sucediendo, es que nuestro modo de vida es absolutamente incompatible con nuestro planeta. En estos momentos somos un proyecto de liquidación de la vida en este planeta. Lo que sí que hemos conseguido es ser muy rápidos. Es una de las secuelas de las tecnologías. Somos muy rápidos ahora incluso para estar informados, pero también somos muy rápidos para ser más tontos que nunca. La velocidad es la que impide procesos de adaptación o de supervivencia, que los tiras ya flojas a lo largo del resto de la evolución lo han permitido. ¿Es cierto que el tráfico aéreo produce el 2% de la contaminación del planeta? Probablemente nuestra mayor destreza es el autoengaño. El ser humano es mentiroso hasta lo delirante. Convertimos la mentira en la referencia fundamental, como periodista te lo puedo afirmar. Yo desde luego decidí hace ya dos años que no volvía a pasar un océano en avión. ¿Sabéis por qué? Porque un solo viaje de una sola persona de un continente a otro contamina más la atmósfera que la totalidad de una vida de un señor del tercer mundo. Es decir, hay personas que a lo largo de toda su vida no contaminan lo que un solo pasajero de un avión. Estos son los grandes parámetros, las grandes cifras que nos llevan una vez más. No es sostenible. Es absolutamente insostenible todo esto. El primer sector emisor de gases de efecto invernado en Euskadi es el transporte. Y que en una ciudad como Vitoria, creo que el último ratio era que había un coche por cada dos habitantes. Una barbaridad de vehículos que muchos además pasan un montón de tiempo inmovilizados. Si tendríamos que empezar a hacer algo, primero tendríamos que andar, literalmente andar, andar hasta casi que nos agotemos, y luego ir en bicicleta y luego continuar. ¿Qué opinas del tren de alta velocidad en este país? La alta velocidad es la estupidez alta. ¿Por qué? ¿Para qué vas a llegar antes? Es que cuando sabes cómo funciona la naturaleza, cómo funcionan los ciclos de la vida, cómo funciona lo esencial para que nosotros vivamos, que esto es lo que se nos pasa casi siempre, inadvertido. Se puede ir perfectamente mucho más despacio porque todo mejor si más lento. Leemos también que, según un estudio, las personas consumimos cada semana el equivalente a una tarjeta de crédito en plástico o a esto, a un bolígrafo, a la semana. La industria del plástico es un poco el paradigma de lo que estamos hablando. El plástico se empezó a fabricar hace 150 años aproximadamente. Y bueno, es evidente que aún estamos ahogando en plástico. Hay billones de tonadas de plástico almacenadas en todo el planeta. Desde que se empezó a fabricar plástico, pues el 80% está por ahí. Está en vertederos como residuo o está incluso en entornos naturales. Más de la mitad del plástico que se produce se tira, ni siquiera se recicla. Hay plásticos españoles en las Islas Galápagos, pero no porque haya ido el turisto con el plástico, sino porque ha circulado por el planeta. Hay que pensar en esto. El océano es capaz de llevarlo al océano Pacífico a miles de kilómetros. Esta es una situación tremenda. Responsabilidad, el 80% de lo que usa esta sociedad opulenta, consumista y demás, se usa una sola vez. La palabra envoltorio es absolutamente oportuna y determinante para entender las cosas. Todo tiene que ir envuelto, muy envuelto, vistosamente envuelto. El envoltorio siempre es una mentira. El culto al envoltorio es el causante en buena medida de esto, aunque hay plásticos que se utilizan en sanidad, se utilizan en agricultura, que evidentemente tienen más sentido que el que todo vaya envuelto en una segunda, una tercera, una cuarta piel, más o menos rutilante. ¿Será habitable el norte de Siberia por la crisis climática? ¿Pero qué consecuencias tiene esta subida de las temperaturas? El que el 23 de marzo de este año el Ártico estuviera a 29 grados sobre el cero es de un inadmisible, o que hace dos inviernos el polo norte geográfico llegó a estar treinta y tantos grados por encima de su temperatura normal. Esto es algo absolutamente increíble, eso altera tal cantidad de cosas que... son un aviso dramático de la situación del planeta en su conjunto. Si la zona del Sahel africana se está desertizando, luego eso va a crear unos focos migratorios tremendos del norte de África hacia Europa. Y entonces eso va a tener consecuencias no solo ambientales, sino políticas y sociales. Un niño que nazca estos días verá como cuando fallezca, el niño que ha nacido ahora, con él fallecerán 400 especies de animales. El que desaparezca la diversidad biológica es también de una enorme estupidez, porque es el gran patrimonio, es la gran cultura del propio planeta. Si nosotros nos sentimos muy orgullosos de tener bibliotecas con miles de volúmenes o tener museos llenos de cuadros y esculturas, el planeta está absolutamente orgulloso de haber almacenado infinitas soluciones para el problema de estar vivo. Y en esas formas vivas está la solución para todos nuestros problemas. Además, ni un grado más ni una especie menos, se suele decir, porque el cambio climático también está extinguiendo. ¿El crecimiento es sostenible? O sea, ¿tiene sentido esa pareja crecimiento sostenible? La palabra sostenibilidad yo ya no la uso. Una vez me presentaron el informe de actuación para el desarrollo sostenible de una ciudad costera mediterránea española. Primer punto de la actividad sostenible. Dinamitaremos un acantilado para hacer un paseo marítimo. Pero se atrevían a llamarle desarrollo sostenible. Esto está a la orden del día. Tenéis bancos que son perfectamente sostenibles, tenéis grandes compañías energéticas que son magníficamente sostenibles. Yo decido hace tiempo el usar la palabra vivaz. Economía vivaz, desarrollo vivaz, crecimiento vivaz, es decir, acompasado a la vida, alimentado y alimentador de la vida y de lo vital. Porque lo otro ya es un extravídeo. En el fondo es una falacia. Es una falacia porque hay que mantener el sistema económico que tenemos. Pero el crecimiento per se económico es la mente sostenible, tal como nos lo propone, si tuviéramos recursos infinitos. Como el planeta es finito, eso es evidente, no es cierto. Yo personalmente entiendo que yo he dedicado mi vida a defender algo que ni siquiera es la especie humana. Es más importante que la especie humana. Es la dignidad. La dignidad humana. Es decir, habernos metido en el absoluto extravío de la mentira, de la codicia, de la acumulación, de la competitividad. ¿Pero qué es esto? ¿Por qué hay que ganar a nadie? ¿Por qué no empatamos? Por supuesto, la cultura compite con la naturaleza y gana. Gana por goleada y la destruye. Es una cuestión bastante más importante porque la dignidad humana incluye a todos los humanos anteriores y a todos los que pudieran venir detrás. Pero ¿y qué pasará cuando en Europa haya cuatro millones de coches eléctricos? ¿Dónde vamos a echar las baterías? Las cosas pasan por algo que es la propuesta más hermosa, más generosa, más altruista, más ética de la historia de nuestra especie. También la más difícil. Tenemos que cambiar el despilfarro, la opulencia, el desenfreno, la contaminación, el todo vale. Hay que cambiar drásticamente. Hay que cambiarlo por una vida mucho más lenta, más serena, menos consumista y demás. Es decir, no hay por qué necesitar el coche eléctrico. Y hay que empezar a cuestionar. Lo que pasa es que estamos tan orgullosos de nuestras tecnologías. El poeta norteamericano Walt Whitman dijo algo que hay que interiorizar de una vez por todas. El tendón de un solo dedo de mi mano avergüenza a todas las máquinas. Esto es infinitamente más bello, más eficaz, más eficiente, más sensato, más justo, más bello que todas las máquinas que hemos inventado. Pero usted paseando es seis a ocho veces más eficiente que un automóvil. Es tan bello como difícil. Es prácticamente imposible. Pero nada más hermoso que intentar un imposible. Es un cambio mucho más profundo. Mucho más profundo y mucho más serio. Y yo también quería introducir una reflexión. que los ciudadanos y ciudadanas tenemos dos herramientas fundamentales para intentar cambiar la situación. Una es como consumidores y otra es como votantes. Yo vivo también una parte del tiempo en el campo. Y el modo en que nos alimentamos es muy importante también en el CO2. Porque una de las cosas que sabemos es que tanto casi como el transporte, el CO2 que viene de la ganadería intensiva de consumo de carne, pues es tan importante casi como el CO2 del transporte. Esa es la pregunta que... ¿Qué tipo de agricultura tiene un mayor o menor efecto en todo esto que estamos contando? ¿Va para los dos? En realidad se trata de cultivar los alimentos siguiendo las destrezas que la propia naturaleza pone a nuestra disposición. Sobre todo fiándote de que el mejor agricultor es la planta. No hay quien cultive mejor que la propia planta. Por tanto, si la naturaleza ha inventado la forma de hacerlo bien, pues es seguir las instrucciones de la naturaleza. Hay que fertilizar como se fertiliza el bosque a sí mismo. Hay que intentar no incorporar elementos ajenos a la naturaleza, sobre todo productos químico-tóxicos y ya está. Me gustaría saber y plantearos que por más concienciación que haya o por más convicción que haya un movimiento social, si no tiene traducción institucional, al fin y al cabo las medidas efectivas no acaban por materializarse. ¿Cómo veis este cambio a gran escala en la sociedad? Muchas gracias. Gracias a ti. Yo te propondría, por ejemplo, la economía del bien común como modelo alternativo a la economía capitalista que conocemos a día de hoy. Si cada día no nos organizamos, no nos movimos activistas, no nos movilizamos, no actuamos, no boicoteamos, no pensamos, reflexionamos, es difícil que una organización que vive cómodamente instalada en el modelo actual cambie. Hemos creado el pozo, el cimiento, las bases de un cambio cultural, porque los cambios políticos no son posibles sin cambios culturales de base. Yo he dedicado mi vida a crear cultura ecológica y estoy absolutamente convencido de que es lo que hay que hacer para que luego venga el otro cambio. Decía Eduardo, si salimos de aquí sin cambiar nada, esto será una charla más. Queremos salir de aquí, por lo menos llegando a ese punto de plantearnos qué podemos hacer. Y yo, en esta pequeña encuesta que voy haciendo, pregunto, ¿están dispuestos a cambiar algo a partir de ahora para poder dejar de machacar nuestro planeta tal y como lo estamos haciendo? Por supuesto, por supuesto que estamos dispuestos a cambiar. Pues nos acaban de decir que, por ejemplo, volar menos, andar más, usar la bicicleta. Cuando vamos al mercado, pues procurar comprar cosas que no estén tan envueltas, tan envasadas. Yo creo que ha hecho un resumen bastante bueno de lo que hemos escuchado hoy aquí. ¿Qué podemos hacer nosotros a partir de esta puerta? ¿Qué podemos hacer para todo esto que estamos contando y lo llevemos a la práctica? Necesitamos necesitar solo lo necesario. En absoluto necesitamos toda esa acumulación, toda esa enorme cascada de estímulos para nada. Cualquier inventario demuestra que es mayoritario lo que no sirve para nada, sirve para contaminar. Sirve para asesinar a las primaveras, sirve para extinguir la belleza del mundo y su serenidad. Ese es probablemente el concepto que hay que tener para empezar a ser austeros. La austeridad, además, es extraordinariamente hermosa porque consigue las dos cosas que más nos gustan a los seres humanos cuando no nos mentimos a nosotros mismos. La austeridad te hace libre, esto está fuera de tu duda, no manda a nadie en ti si eres austero y la austeridad mantiene la belleza del mundo que es anterior a nuestra belleza, que es insustituible y que permite algo que es lo verdaderamente importante, permite la alegría de vivir. Pensemos que a lo largo del día la mayoría de las actividades, la mayoría de lo que hacemos que nos hace más felices no nos cuesta dinero. Encontrar una sonrisa en una persona, que te miren a los ojos, que te atiendan, que te escuchen, conversar bajo un árbol, eso no cuesta dinero, no es consumo material. ¿Por qué nos empeñamos en consumir algo que es instantáneo, que nos frustra y lo que realmente nos haría felices ni lo tenemos en cuenta? Bueno, pues lo dejo ahí. ¿Quieren ustedes hacer alguna pregunta? ¿Sí? Digo, no quiero dejar a nadie sin la palabra. Pero ¿cómo les hacemos transmitir a las generaciones que están preocupadas por qué aplicación me hace esto? Si puedo ir al monte y me sacan la foto, el lugar exacto donde está y yo digo, prescindir de eso, aunque me pierda, es que... Y te dicen, no, es que igual eres del siglo XIX, digo, no, igual soy del XXII, no lo sé. Tenemos una pregunta más, vamos con ella. Hola, buenas tardes, soy Kalsum, soy de Pakistán. Y cuando iba a clase de castellano estuve estudiando donde es con la oficial de idioma, ahí aprendí esas tres R's. Ya no me acuerdo qué significan esas tres R's, ¿no? Ya sabéis. Y yo empecé en mi casa esas tres R's aplicando, ¿no? Pero cuando vi que nadie me seguía, solo estaba haciéndolo yo y luego otra vez toda la basura lo hacía yo. Al final me hacía muy difícil y perdona que lo dejé. Pero bueno, eso sí que yo hago como el señor que decía, que llevo mi bolsa al mercado. Y a veces, si no llevo mi bolsa y tengo que comprar alguna cosa, pues o dejo de comprar o si no cojo en mis manos, o en mi mochila, o en mi bolso. Pero intento todo lo que habéis dicho, es muy bonito. Y gracias por todo. Gracias. Gracias. Porque todos ustedes no lo han visto, estaban muy concentrados en lo que se decía aquí en el centro, pero había alguien trabajando aquí al fondo, porque ella ha ido tomando notas. Es una buena estudiante también y ha hecho aquí un visible thinking para que todos ustedes tengan el resumen de la charla. Bueno, yo he puesto lo que a mí me ha parecido más bonito, ¿vale? O lo más significativo. Luego, interesante también, que no es un cambio climático, es una crisis climática. Aquí el mundo deshaciéndose y empezando a ser todo desierto. Ayudamos a la tierra, ¿cómo lo hacemos? Ideas de comercio local, kilómetro cero, etc. La economía del bien común. Ojo, necesita solo lo necesario, es como, hazlo. Las instituciones como que no las favorecen ni facilitan mucho. Y que se meten en una inercia que, oye, pues hay que luchar. De verdad creemos, de verdad creemos si hay miedo por lo que vemos en las generaciones venideras. Que yo como educadora también me asusto mucho y comparto tu fantasma. Y hasta aquí puedo leer, si acabáis un poco más, yo lo acabo y ya... Verán, cuando Joaquín, bueno, pues yo decía, bueno, yo preparo unos temas, pero ¿de qué queréis hablar? Tanto Eduardo Socho Aspuro como Joaquín Araujo. Bueno, pues Joaquín de repente pone en una de las líneas, uno de los temas es sentarse en la naturaleza. Una explicación requiere esto. Para acariciar la superficie de lo que es la vida, hay que empezar a preguntarle a lo que no habla. Pero esto se averigua delante del paisaje, teniendo relaciones amorosas con la lontananza. Se averigua no bebiendo cuando vas al manential, sino dejando que el agua hable. Esto se entiende mínimamente cuando detrás del vuelo de un pájaro entiendes que la historia de la vida ha sido capaz de crear un ser que produce el acontecimiento natural más proeza que existe. Es decir, un pájaro de 12 gramos vuele 5.000 kilómetros sobre el mar y demás, pues es algo tan extraordinario que un sencillo mosquitero musical utiliza 38.000 veces menos energía que un avión. 38.000 veces menos energía. El ver crecer a la planta es lo único que tiene sentido para verte crecer a ti mismo. Si no creces con lo que crece, no entiendes realmente. Lo siento mucho, pero a pesar de lo que dice mi currículum, yo lo que más tiempo he dedicado en mi vida es a no hacer absolutamente nada, que es la única forma de aprender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!